Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como les estaba comentando en el anterior video, dije que voy a hacer el Belén y también el árbol de Navidad. Y ahorita sí, vamos a ir a hacer un árbol de Navidad. Sin más que sí, ¡acompáñenos! ¿Es que repite esta parte? ¿Cómo estás? Yo, Lobitas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto con todos. Justo ahorita viene la señora, llegó a la oficina. Bueno, no sé cómo ha averiguado, pero ve que está trabajando con el Lobitas. Estamos apoyando a él y dice que quiere, más o menos, dice que es algo urgente. Me dijo que es algo preocupado porque quiere hablar con la mamá. Pero yo le dije, no, la mamá no pasa aquí. Pero ha de haber alguien representante o algo. Así es, necesito hablar con la señora María Guayas. ¿Es su mamita? Sí, pero yo le llamo a mi hermano. Ah, perfecto, sí. Una persona adulta para poder hablar. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, Jenny. Hola. La señora María Guayas, necesito hablar con ella. Comentó que llegó a la oficina y dice, como nosotros trabajamos con Gobitas, y llegó a decirnos que quería algo urgente, que quería hablar con su mamá. Pero no sé si hice lo correcto de traerle acá a la casa. Dije, de segura de estar aquí. Y justo veo que me han estado grabando. Este, ella mismo que le explique un poquito, ¿verdad? Sí, necesito hablar urgente con su mamá. ¿Cómo puedo hacer? No, ya, ya, no pasa con nosotros. Podemos los tres y con mi hija. ¿Qué pasó? Pero no, no, no entiendo. Lo que pasa es que es algo bien delicado. Y bueno, voy a tener que informarles a ustedes para que tomen cartas en el asunto. Su mamá me pidió dinero hace mucho tiempo atrás. Su mamá me pidió dinero hace mucho tiempo atrás. Y realmente no me ha pagado el capital ni los intereses. Es más, no me contesta el teléfono, le envío mensajes, tampoco me dejen visto. Creo que hasta me tiene bloqueada. Y yo necesito que se me cancele. Porque lamentablemente le cuento que tengo los papeles de la casa y de todo el terreno. Sí, sí, yo creo que es, sí, es el área justo que dice aquí más o menos una hectárea y media, me parece, sí. Y disculpe, ¿qué? ¿Es mucho tiempo? Claro que sí, prácticamente es año y medio. Este, Jenny, no, bueno, yo no quiero meterme en eso, pero yo no pensé que era para esto, doña. Niñita, no sé, yo creo que no hice lo correcto, es correcto, pero yo no sabía de esta cosa. Lo que pasa es que quiero que me entienda, don Giovanni. Si yo les comentaba quién era, usted no me hubiera traído porque son familia. Porque son familia. Y claro, entre familia se defiende y yo entiendo, pero es que yo también tengo que defender mi dinero. Porque yo le serví a la mamá cuando él la necesitó. Cuando él la necesitó. Jenny, discúlpame, no. Eh, yo creo que usted está en shock. Ella es su mami, ¿verdad? Sí. ¿Y esta es la firma de ella? Sí, también, sí, sí. Perfecto. Entonces, si usted está de acuerdo en que yo no le estoy mintiendo, y más que nada tengo los papeles de todo lo que es el terreno y la casa. De todo lo que es el terreno y la casa. Si es que no me pagan, me tocaría tomar posesión de todo. Me tocaría tomar posesión de todo. No, es que no, no, no entiendo. Mi mamá siempre nos ha contado las cosas que hace. Y es un año y medio todavía. Pues mire, en esta vez no les consultó. Ni siquiera me explicó para qué era el dinero. No me lo explicó. Solo me dijo que era urgente. Y claro, como me dio los papeles, yo me aseguré de esa manera. ¿Usted me entiende? Con los papeles y... Bueno, el terreno está muy bonito, le comento. Claro, la casa la tumbaría. La casa la tumbaría. Y sobre todo, hectárea y media. Aquí me sale una buena ostería. Claro, bueno, como no conocía, yo dije, bastante terreno y casa. Pues a mí me convenía. Pero, claro, uno no presta para quedarse con los terrenos ni las casas, ¿no? Uno presta para servir, pero no me paga. Entonces yo necesito que me paguen. Me dice que es hace un año y medio, más o menos. Un año y medio, exactamente. Me debe capital e intereses. ¿Y qué no le ha contestado, dice? No me contesta, me deje en visto, la llamo, no. O sea, entonces me veo obligada a venir. Pero es que no entiendo por qué pasa. Es que esto es lo único que tenemos en nuestra casa y no es así poquito terreno. No tenemos a dónde ir. ¿Dónde voy a irme con mis hermanos, mi hija? No sé. Lo que pasa es que tan poquito terreno no es. Yo quiero que sea consciente que es bastante. Y la cantidad también es bastante alta. ¿Y cuánto nos viene la cantidad? Mírelo usted mismo. No, no, pero es que no, no sé, no sé. Es demasiado dinero. Es que nuestra mamá nos había dejado esto para que vivamos. Y por eso él también bajó en el río, para estar con mis hermanos. Para estar con mis hermanos. Tú eres Ubitas, ¿verdad? Ah, sí, eres el chico que, sí, el que... Claro, ya lo reconocí, pues, esa carita. Tú eres famoso. Tú debes de tener dinerito guardado. Ahorros. Págame y todo queda saneado. Es que no es como usted cree de las redes sociales. No es que ganamos así full dinero, pero... Pero a lo mejor tiene. Muéstrale la cantidad. Mira, ahí está. Sí, pues... Es mucho. Acá tengo sus manos. ¿Y ahora? Es que no, es que lo que yo, hermano, claro, él trabaja, pero también sus gastos, se también come, se viste. Devuélvame, por favor. Miren, yo no quisiera estar en el puesto que están ustedes. Realmente siento mucho tener que venirlos a molestar y a incomodar. Pero yo necesito que ustedes me paguen y me cancelen todo. Pero yo necesito que ustedes me paguen y me cancelen todo. Entonces, como su mamá no me da la cara, no me ha quedado otro remedio que buscarlos así. Ahora yo necesito que me den una solución. ¿Qué solución tienen ustedes? No me hagan que yo proceda mal. Y su mamá, ¿tú mamá dónde está, mija? Mami, o sea, bueno, está aquí, vivo en otra parte y salimos los tres con mi hermano y mi hija. Y nosotros trabajamos, pero para vivir al diario. No, no tenemos ningún dinero, nada. Y esto es lo único que tenemos. Don Giovanni, lo siento muchísimo. Pero a mí no me queda otra alternativa que embargarles la casa y el terreno. Que embargarles la casa y el terreno. ¿Cómo? Es que eso es la única casa, la única donde nosotros tratamos. Mire, por favor, no me hagan poner sentimental ni triste, porque yo también tengo corazón. Pero es que es mi dinero. Y yo le presté a la señora en el mejor momento. Y es bastante. Entonces yo lo único que me queda es darles un plazo. Yo les daría, no sé, una semana. Una semana. Creo que es suficiente para que saquen las cosas. Es mucho, muy poco tiempo. Pero lo que pasa es que, usted entiéndame, ya prácticamente es mío. Porque no me van a pagar, entonces yo me adjudico los papeles a mi nombre. Claro, sí, solamente tendría que ser los notarial. Está mi nombre allí. Es como que la señora me dio a mí a cambio del dinero que yo le presté. Pero Giovanni, tú ayudan. Es que no, no, yo no sé dónde voy a hacer. Te vamos a sacar la dinero, mira. Pues dame, tú puedes trabajar todos los días. Ayúdate en lo que tú puedas. No, yo ahorita me te prometo trabajar. Grabar. Dejo la escuela por grabar. ¿Dónde vamos a ir el terreno? Es que es nuestra única casa. ¿Dónde vamos a irnos? Mira, es que no tenemos dónde más ir. Y tú vamos a venir a la nena, a la diurna. ¿Qué voy a hacer sin mi casa? ¿Qué voy a hacer sin mi casa? Yo entiendo muchísimo. Imagínate todo es lo que está pasando. Es que, pero sale de mis alcances. No, no tengo ese dinero. Yo tampoco. No, no tengo ese dinero. Yo tampoco. Bueno, yo lo siento mucho, pero ya... Créeme que he escuchado demasiado pretexto. Yo necesito mi dinero. Yo vine acá a cobrar mi dinero. Yo no estoy para escuchar excusas. Yo le presté a su mamá en el mejor momento. Le di uno sobre otro. Y así lo quiero recuperar. Si no me pueden pagar, lo siento mucho. Voy a embargar todo. Voy a embargar todo. Pero señora, tenga piedad de nosotros, de las personas. Imagínate. No, no, no. La mamá ya no pasa con ellos. Yo con piedad no voy a recuperar mi dinero. Y yo necesito mi plata. Lo siento mucho. Les doy una semana para que me desocupen todos. Mamita, ¿por qué llora? No, mi hija, aquí hay unas cosas que pasan en la casa. ¿No te pierdas que sí? Pero a este señor le parece justo venir a... Son niños y los va a generar... Yo voy a irme, no sabe que el lugar es sentimental. Disculpe una pregunta. ¿Y usted quién es? La productora de él. Pero no es familia. Entonces no se meta. Yo lo estoy grabando. Le podemos denunciar que no es la manera en como debería de venir a actuar. Y son unos niños. ¿Qué? ¿Grabar? Sin mi autorización. Es penado por la ley. En ese documento dice que usted puede pasar acá. ¿Tiene permiso para pasar a la propiedad? Pero yo tengo los documentos aquí. No, no tiene, no tiene documento para venir acá. No, no, no. Yo lo estoy grabando. Incorrecto totalmente todo lo que están haciendo. Yo lo estoy grabando y lo voy a grabar todo el tiempo. No, incorrecto. Y ahora sí, como veo que por las buenas no conseguí mi dinero, entonces lo voy a hacer por las malas. Tienen una semana para desalojar esta casa, abandonarla, porque yo voy a tomar posesión. ¡Y punto! Una última pregunta. El ganado que está abajo es de ustedes. No, es de los vecinos. Ay, qué pena. Pensé que era de ustedes y dije, bueno, ya tengo leche para todo un año. Porque los perritos no me interesan, pero el ganado sí y los borregos también. Bueno, tienen una semana para desalojar absolutamente todo. ¡Todo! Nosotros también no nos vamos a quedar así, doñita, con todo el respeto, pero creo que usted se está muy pasando, mucho pasándose. Entonces nosotros... Lo siento mucho. No, tranquila, no, tampoco así de esa manera. Creo que no tengo nada más que hablar, me retiro. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos que no para dónde ir. Tranquila, hubitas, tranquila. Ya vemos cómo salimos de esto. Es que es mucho dinero donde vamos a conseguir tanto y nos lleva una semana para que nos vayamos a dónde vamos a ir. Solo tenemos esta casa, no tenemos nada más. No tenemos nada más. No tenemos nada más.